Estamos en la ciudad de Papá Noel. Vamos a conocerla. ¿Os venís con nosotros? Robaniemi, ciudad de la Laponia finlandesa, ubicada en el círculo polarártico y más conocida por la casa de Santa Cruz. Papá Noel. Santa Claus. Y aunque el día no nos acompaña mucho porque está nublado y hace frío, estamos a unos 7 grados más o menos. Pero eso no nos impide venir a disfrutar y ver aquí al gordin flor barbudo. Este es el plano de la ciudad de Santa. Esta es la casa de Papá Noel. Luego aquí viven los renos, aquí viven los perros, los huskies. Aquí están los elfos, los que le ayudan a cargar los regalos. Y aquí te puedes quedar a dormir para ver cómo trabaja. Y aquí tenemos un cartel con todas las distancias. Roma, mira, Madrid. Madrid, 3.524 kilómetros. Sí que estamos lejos de casa, ¿eh? Tenemos hasta música mientras paseamos por el pueblo de Santa. 9 grados. Llegamos a la zona donde Papá Noel guarda a sus renos. Que como bien sabéis, son los animales que tiran del trineo y así se puede desplazar volando. Hemos venido a ver a los renos. Y nos los van a enseñar. Chao. Este hombre trabaja para Papá Noel. Es el encargado de cuidar a los renos. Me contó que en invierno comen esta planta llamada líquen. Ya que por mucho frío que haga y muy helado esté el terreno, esta planta jamás se congela porque apenas tiene agua y los renos la pueden oler desde la superficie. Estos animales tienen unos cuernos enormes, pero los renuevan cada año, siendo cada vez más grandes. Los machos los pierden a final de año y las hembras los mantienen hasta primavera para proteger a sus crías. Una vez sin la cornamenta, tardan unos cuatro meses en tener la nueva. Es una pasada. Son grandes, grandes. Mira, vamos a ver otro. Uy, este me sigue. Uy, este me sigue. Y ahora llegamos a la oficina donde llegan las cartas. Todas las cartas que enviáis llegan a este sitio. Cuando entramos en la oficina de correos, vemos un cartel en el que pone que está Papá Noel trabajando. Así que intentaremos conocerle. Pasamos por el almacén, donde está lleno de regalos de todos los tamaños. Vemos unas cajas de madera enormes, todas etiquetadas con los diferentes países del mundo. Lo tienen muy bien organizado, porque tienen que entregar estos regalos en un solo día. De repente, vemos a un elfo, pero cuando nos vio, se convirtió en cartón. Son muy tímidos y no les gusta que nadie les vea. Continuamos por el oscuro pasillo hasta llegar a la oficina de Papá Noel. Vemos que hay muchas sillas. Deben de ser para que se sienten los elfos. También está la mesa donde Papá Noel lee vuestras cartas. Seguimos explorando y encontramos otra sala. En la puerta pone que era la cocina. Y justo enfrente, una zona en la que no podíamos entrar, porque serían los dormitorios de los elfos. Pero vemos una puerta abierta y decidimos entrar. Subimos por las escaleras. Hemos encontrado a Papá Noel. Y vamos a ver si podemos hablar con él. A ver si tenemos suerte. Ya lo hemos encontrado. Y ahora, le vamos a hacer muchas preguntas. Me gustaría hacerle unas preguntas. Me gustaría saber por qué tiene esa barba tan larga. Porque ya soy un poco viejo. Tengo cerca de 400 años. Y la barba me crece cada día. Mi mujer, Madame Santa, me ayuda y dos veces a la semana me corta un poco. Esta es la mía normal, casi un metro. Madre mía, qué larga. ¿Y usted lleva siempre la misma ropa? Esta es la ropa que llevo para estar por casa. Cuando salgo fuera, me pongo el abrigo ese. De color rojo. Y unas botas altas que me llegan hasta aquí. Pero para estar dentro, utilizo estos zapatos. Que son más cómodos. Y aquí estamos a unos 20 grados. Así que se está bien. La verdad que sí, que aquí dentro se está muy bien. Y otra pregunta. ¿Usted vive aquí durante todo el año? Sí, aquí estoy durante todo el año. Esta es mi casa en Finlandia, en Laponia, en el círculo por el Ártico. Aquí me quedo todo el día. Desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que podréis visitarme. Después, cojo mis renos y me voy para una casa secreta que tengo en el bosque. Ahí Madame Santa prepara la chimenea. Se está muy bien, muy caliente. Y allí es donde mis elfos, mis pequeñitos elfos, trabajan haciendo todos los regalos. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Y cómo sabe quién se ha portado bien o mal durante el año? Para eso tengo muchos pequeños ayudantes. Mis elfos están repartidos por todo el mundo. Ellos son los que me pasan toda la información. Ellos miran por las ventanas, si los niños se comen toda la comida, si hacen todos los deberes. Se ayudan en casa, si estudian, me lo cuentan todo. Además, también tengo esto. Mi teléfono mágico. Aquí, los elfos me envían toda la información. Y también me envían las fotos. A ver qué busque. Estas son fotos de los niños. Mira esta. ¡Uh! ¡Secreto! Fotos y mensajes. Así me entero de todo. Y mira, esta es una foto en mi casa en el bosque. Mi casa secreta. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Y el teléfono va muy bien. Mucha información en el bolsillo. Y otra cosa. ¿Cómo entra en las casas si están cerradas? Porque usted es muy grande. Ah. Pues para esto tengo una llave mágica. Que me abre todas las cerraduras. Y también tengo un código especial para desactivar todas las alarmas. Así puedo entrar en todos los sitios sin que se despierten los niños. Y en casa tengo muchas más cosas. Pero no te lo puedo contar todo. Son secretos. Vale, vale. Entonces usted tiene una llave mágica. Sí, sí. Muy bien. Tú eres una buena chica. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Muchos regalos tú, España! Recordad. La noche del día 24 de diciembre tenéis que dejar un botecito con un poquito de agua para los renos, para que puedan beber, y algo de comida para Papá Noel. Os lo agradecerá. Un saludo y nos vemos muy pronto. ¡Feliz Navidad! ¡Muchas! ¡Feliz Navidad! El Mini Aliento stream Shadows ¡Feliz Navidad!